Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar, yo soy Marciad. Hoy os traemos el reporte mensual de Squadron 42, el correspondiente a este pasado mes de agosto. Antes de empezar, como de costumbre, comentaros que este resumen de Squadron 42 no tiene nada que ver con las imágenes que vais a ver en pantalla, puesto que podéis tomároslo como si fuera un podcast y escucharme al mismo tiempo que hacéis otra cosa. Así que bueno, empecemos con el vídeo. Vamos a empezar como siempre con el equipo de inteligencia artificial, empezando concretamente por la parte de combate. Sabemos que aunque es importante el trabajo del equipo en la inteligencia artificial y que lo es tanto para Squadron 42 como para el universo persistente, algunas de estas tareas de las que se encargan son únicas y exclusivamente para Squadron 42, es decir, para la campaña de un solo jugador. Esto podría ser, por ejemplo, las iteraciones continuas sobre el comportamiento cuerpo a cuerpo de los Vanduul, que ahora pues evalúan automáticamente la idoneidad de las acciones especiales específicas, como podrían ser esquivar, hacer ataques de salto, ataques cuerpo a cuerpo, etc. En cuanto a los ataques cuerpo a cuerpo de los Vanduul, ahora el equipo ha logrado que el daño se active por la colisión de la hoja del arma. Las lanzas Vanduul tienen varios estados que pueden ser utilizados dependiendo del comportamiento de dicho Vanduul, incluido extenderla para cuando se preparan para los ataques cuerpo a cuerpo, o bien mantenerla plegada para poder apuntar y disparar. En cuanto a lo que es la salud de los Vanduul, del daño que se le puede ir haciendo, se han desarrollado aún más para reflejar, pues, en los propios esqueletos del 3D, activar el daño correcto en la zona correcta, dependiendo de donde impactes o de donde le hagas daño a dicho Vanduul. Seguimos con la parte de inteligencia artificial, pero vamos a irnos ahora a la parte social. El comportamiento de la tripulación del puente, recientemente diseñado, ahora utiliza las funciones del asiento del operador. El equipo está utilizando actualmente este escenario para ampliar el estado de actor sentado para, digamos, que puedan admitir algunas funcionalidades utilizables, como por ejemplo, han extendido el sistema inactivo o inquieto en la parte superior de los asientos del operador, para así permitir a los animadores tener más libertad para darle vida a estos escenarios sentados. También se configuraron comportamientos y funcionalidades específicas de Squadron 42 para personajes que están en las tiendas, ¿no? para los vendedores. También se comenzó a trabajar en elementos utilizables para el comedor, que permitan a los NPCs coger, consumir alimentos de manera sistemática. Cuando esté completo, los NPCs podrán coger cubiertos, platos, servirse comida y luego ocupar asientos para poder comer y beber. Pasamos ahora al equipo de animación. Y es que este equipo el mes pasado se ha estado pegando todo el trabajo en el lanzamiento de objetos y granadas, también como derribos y retrocesos y varias armas nuevas. También estuvieron desarrollando aún más el maestro de armas, la interacción de los asientos de la nave capital, el barman, como no podía ser de otra forma, y también las inspecciones que se hacen dentro de las naves por parte de la inteligencia artificial. También hicieron grandes avances en la recuperación de munición para los NPCs que ya mencionamos el mes pasado, el combate de los vanduul y las caras, lo que vienen siendo los emoticones para nosotros los jugadores. También se agregaron interrupciones a varios capítulos como parte del trabajo de este equipo. Pasamos también ahora a hablar del equipo de arte en cuanto a personajes. Este mes pasado se estuvo haciendo revisión de algunas cabezas claves, se hizo limpieza de las texturas de la piel, se refinó el cabello y hoy por hoy actualmente están trabajando con el equipo de animación técnica y también con el equipo de cinemática para abordar las animaciones faciales. Algunas de estas revisiones pueden afectar a otros departamentos, por lo que todos los cambios son modulares y fáciles de revertir. Este trabajo informará del proceso de revisión de otros personajes de Squadron 42 y actualizaciones que tendremos en un futuro. En cuanto a las razas alien, los artistas de personaje terminaron de modelar y texturizar la armadura vanduul y se lo pasaron a los artistas técnicos para que la manipularan. También comenzaron a coordinarse con el equipo de animación técnica en la carrera de los Xi'an, resolviendo los principales problemas de anatomía y animación. Pasamos ahora al mismo equipo de arte, pero el que se encarga de las armas. Y es que el enfoque de Squadron 42 de este equipo durante todo agosto estuvo en la lanza vanduul, que consistía en mirar los materiales del propio arma, de qué material estaba hecha este arma. También se completó un nuevo concepto para un diseño médico utilizado en algunas naves más grandes. Pasamos ahora a hablar del equipo de audio. En agosto, este equipo vio una refactorización del sistema de pasos, de moverte, los pasos que damos nosotros los jugadores, para mejorar el audio de las diferentes superficies, haciéndolo más sensible al movimiento nuestro de los jugadores. También han estado mejorando la estructura del sistema de música para mejorar las transiciones entre una canción y otra, o entre todo el contenido musical del que disponen, en función de lo que está ocurriendo en ese momento en el juego. Se dedicó tiempo al efecto lombar, que es un sistema desarrollado recientemente que detecta volúmenes más altos y grandes de cantidades de ruedos dentro del juego y hace que los diálogos sean más fuertes de manera automática para que los jugadores no tengan que hacerlo manualmente. El equipo de audio también ha apoyado el equipo de efectos visuales en la activación de sonidos cuando se generan partículas de lo que es la GPU. Actualmente, si se genera una partícula en la GPU, el audio no se puede reproducir ni sincronizar de manera eficiente. Este trabajo que está en curso remediará todos estos problemas. Nos despedimos del equipo de audio y extendemos la mano al equipo de cinemática. Este equipo en agosto ha trabajado continuamente en la plataforma de iluminación de personajes utilizadas por escenas que no requieren un pase manual completo, con más reglas definidas y casos extremos identificados. También comenzaron a investigar cómo el sistema automático de enfoque de profundidad de campo elige qué personaje es de interés durante las conversaciones. Para escenas cinematográficas donde el diseñador cinematográfico dirige la cámara, pues el enfoque se selecciona y se controla de manera manual. No obstante, las escenas de conversación donde el jugador puede deambular libremente pueden ser desenfocadas si el jugador mira más allá de ellas. Se toma una cuidadosa consideración para garantizar que esto no suceda debido a que otro personaje se clasifique como de mayor prioridad. Varias escenas han pasado de la fase de implementación completa a la producción. Una vez que se completa la producción, las escenas se pueden reproducir por completo y se consideran casi aptas para meterlas ya en el juego, aunque se requiere una pasada final para ajustar y finalizar la iluminación, los efectos visuales, la interfaz de usuario y también la animación. También se ha prestado atención a las secuencias que se desarrollan cuando un jugador llega a la condición de Game Over debido a un comportamiento que no corresponde a un oficial naval de la UEE. Bueno, agarraos bien a la silla porque ahora viene el equipo de ingeniería, el cual nos ha traído muchas noticias y todas ellas en chino, ¿vale? O sea, si no eres informático, pues no te vas a enterar de gran cosa. Yo el primero que no se entera de la mitad de lo que leo, así que voy a intentar resumirlo para que se entienda mejor. Bueno, pues este equipo en agosto, entre otras cosas, ha estado trabajando en las fuerzas G para todas las entidades de los actores. También, como no, en las colisiones de fuerza G por separado a la identidad del actor. Este equipo también ha estado trabajando en la optimización del juego trabajando con los voxels de BitRC. El equipo de sistemas agregó una API al controlador de fallas que permite el volcado de datos de perfiles de ZIG. Esto les ayudará a analizar lo que estaba haciendo el sistema poco antes de encontrarse con un punto muerto y registrar el uso de la memoria en el momento del bloqueo. Se realizó un análisis profundo para resolver la disparidad entre el uso de la memoria rastreada e informada por el sistema. Se realizaron varias mejoras, tanto en Windows como en Linux, para realizar un seguimiento correcto de los datos. También cambiaron el Memory Access Range para usar la API de ZIG en lugar de la API del sistema operativo nativo para hacer el seguimiento de la memoria. El trabajo en el renderizador G12 continuó y también se realizaron varios refactores y optimizaciones. Se continuó la limpieza en el sistema de sombreado y el renderizador para la seguridad del hilo, al igual que el renderizado del pincel G12. También empezaron con el trabajo para buscar el soporte de la API de Direct 11.1. Este equipo también continuó con el I más D de las nubes volumétricas y se redactaron planes detallados para experimentos y los próximos pasos que deben de hacer. Se completó la configuración inicial para el entorno de renderizado de estas nubes volumétricas y se reestructuró el código para permitir que se pudiera compartir entre la atmósfera del planeta y los shaders de estas nubes volumétricas. También empezaron a trabajar con el pase inicial de los Raymarch, es decir, los rayos de luz que atraviesan estas nubes dentro de la atmósfera. El equipo también ha realizado mejoras de rendimiento en el mapeo de desplazamiento de terreno y también optimizó el analizador de los shaders para mejorar los tiempos de respuesta a la hora de editar el código de estos shaders. Por último, el equipo de ingeniería implementó algunas variantes para pasar los datos de texturas de 2 a 4 canales. También pulieron las sombras del terreno planetario y solucionaron el problema de precisión de tiempo en la animación de las nubes. Dejamos por fin atrás al equipo de ingeniería y nos vamos con el equipo de Gameplay History, es decir, la historia del juego. Este equipo ha continuado trabajando con la introducción clave de la nave del principio del juego y se completaron dos días de mock-up en el estudio derby. Según el equipo, pues fue más desafiante trabajar en un entorno seguro para el COVID, pero que después les resultó genial volver al estudio después de una pausa tan larga. Bueno señores, nos vamos ahora con el equipo de gráficos. Este equipo se centró principalmente en el renderizador Gen12 este mes pasado. Actualmente se están convirtiendo varios sistemas, incluida la presentación de las nubes de gas, el enmascaramiento de sombras y las sondas de entorno en tiempo de ejecución. También se realizaron mejoras en la API de renderizado para permitir un código de cliente más simple y robusto y que sea menos propenso a errores humanos. El trabajo en el backend de Vulkan también avanzó. Los sombreadores, los shaders, se limpiaron para eliminar toda dependencia innecesaria de los datos cargados de la CPU. Todo esto se traduce en que es más importante guardar el trabajo de la CPU en el renderizador y el controlador que unas pocas instrucciones pequeñas dentro de la GPU. El trabajo en los shaders orgánicos también ha continuado, trayendo una integración más estrecha con los planetas para permitir a los artistas usar activos en una variedad de biomas y hacer que se integren automáticamente en su entorno. Nos vamos ahora con el equipo de diseño de nivel. El equipo de diseño social ha continuado trabajando en escenas, elementos usables y el comportamiento de los NPCs. Han trasladado 10 escenas al nivel estándar de la goal, ¿no? Donde todo se desarrolla como se espera en el juego final. Estas escenas varían en complejidad para darle al equipo una representación precisa de cuánto tiempo tomará completar sus tareas durante el resto del juego. El equipo de diseño de niveles continuó puliendo los niveles terrestres mientras se mantenía un fuerte enfoque en los comportamientos de la inteligencia artificial y las múltiples rutas transversales. Continuaron el desarrollo de lugares importantes para los dogfight. Esto implicó trabajar en estrecha colaboración con los equipos de batalla, de combate de inteligencia artificial y de arte para obtener soporte en caso de uso y escaneo espacial respectivamente. Nos vamos ahora con el equipo de narrativa. A lo largo de todo el mes de agosto, el equipo de narrativa continuó con las sesiones de revisión detalladas del mes pasado. A medida que avanzan más ubicaciones en el desarrollo, el equipo generó documentos de narración ambiental adicionales para brindar a los jugadores intrépitos más información sobre la historia y el carácter de los entornos estos nuevos que están creando. Como parte de estos entornos, este equipo comenzó a mencionar momentos potenciales que podrían beneficiarse de contenido adicional, como completar posibles momentos o mencionar mecánicas dentro del juego. Después de la secuencia de comandos, la esperanza era grabar versiones de marcadores de posición del audio para bloquear en el juego y ver cómo se reproducía por sí sola. El enfoque les permitía probar en el campo nuevas líneas in situ e interar sobre ellas mucho antes de la captura oficial. También trabajaron junto con el equipo de audio para desarrollar el idioma bandul, lo que implicó una inmersión más profunda en la cultura de esta raza alienígena. Nos vamos ahora con el equipo de calidad, el cual ha estado continuando apoyando al equipo de cinemáticas con grabaciones de cada nivel para así garantizar que las escenas funcionen según lo previsto y tengan la calidad deseada. También crearon niveles de prueba para diferentes efectos a fin de permitirles probarlos de una manera más rápida e eficiente. Y hasta aquí con el equipo de calidad. Nos vamos ahora con el equipo de interfaz de usuarios. La mayoría de los equipos visuales tienen artistas de interfaz de usuario integrados, todos los cuales han estado trabajando en una variedad de funciones futuras. Para el equipo de actores, los artistas pulieron el sistema de pensamiento interno, ya sabéis, este menú radial, el cual es personal, y también en el inventario externo, los cuales se van a utilizar en el universo persistente y también en Escuadrón 42. También comenzaron a observar las diversas fuentes utilizadas a lo largo del juego con el objetivo de unificarlas y actualizarlas. El equipo de tecnología de interfaz de usuario ha estado trabajando en la tecnología de corte de lienzo que dará a los otros equipos más libertad para agregar una interfaz de usuario 2D a los espacios 3D a través del Building Blocks. También comenzaron a buscar la refactorización del sistema de color. El objetivo es ayudar a los desarrolladores a facilitar el ajuste de colores en varias interfaz de usuarios utilizando una hoja de estilo en lugar de ajustar los valores de RGB de cada elemento. También permitirán que se utilicen degradados vectoriales dentro de la interfaz de usuario. Nos vamos ahora con el equipo de efectos especiales, o efectos visuales, como queráis. Este equipo ha estado trabajando en estrecha colaboración con los equipos de diseño y arte y arte técnico de efectos especiales. Todos ellos han estado continuando con el trabajo en las nubes de gas que ahora se encuentran en la fase de corrección de errores. También continuaron con la mejora en el proceso de creación de secuencias de texturas, creando un flujo de trabajo más rápido y simplificado que el actual, que involucra varios paquetes de software diferentes. Esto es importante para permitir que los artistas hagan un trabajo que se va a traducir en explosiones, humos y efectos de fuego de mayor calidad. Bueno señores, con esto hemos terminado este resumen de todos los avances y todas las cositas que han ido haciendo sobre Squadron 42 en el mes de agosto. Ya sabéis que todo esto es interesante, puesto que todo avance que hagan en Squadron 42 podrían llegar a implementarlo en el universo persistente si así les interesa. Bueno señores, llegado a este punto, pues nada, gracias por haber visto el vídeo hasta el final, suscríbete para ver más contenido de Star Citizen en español y se despide el ciudadano marcial, nos vemos en el universo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!